Me llamó mi ex, me dijo que me amaba Y que extrañaba todos los besos que yo le daba Suertes que le digo, mi amor Me llamó mi ex, me dijo que me amaba Y que extrañaba todos los besos que yo le daba Después de tanto tiempo, vuelves a buscarme Te diste cuenta que lo que te daba no te lo da nadie Te diste cuenta que lo que te daba no te lo da nadie Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Ya no quiero verte, chao y suerte Johnny Rivera, Jesse Uribe, Sir Palo Doble Me llamó mi ex, me dijo que me amaba Y que extrañaba todos los besos que yo le daba Después de tanto tiempo, tú vuelves a buscarme Te diste cuenta que lo que te daba no te lo da nadie Te diste cuenta que lo que te daba no te lo da nadie Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Ya no quiero verte, chao y suerte Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Ya no quiero verte, chao y suerte Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Ya no quiero verte, chao y suerte Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Volviste tarde en mi vida, llegaste tarde en mi amor Ya no quiero verte, chao y suerte Se desahogó